Hay gente que le quiere zapatear pero macizo Vamos a bailar el COVID, no vio todo el mundo, venga zapatellele Quiero con la banda triguera Queremos, queremos que le zapatelle todo el mundo en esta noche A ver toda la gente de Hermosillo que sabe bailar zapateado ¿Dónde está la chica soltera? Oye, 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 oye Yo creo que ya se fueron, no las escuché en verdad Otra vez, compadre, compadre ¿Dónde está la chica soltera? Ah, que se paseando, así sí me gusta Queremos que todos ustedes son bastante bonito Oye, venganle bonito, compadre, compadre, hermano, amigos, se lo veamos Se lo vean solera, mirada Y así reventó el columbio, donde ella se columpiaba No se te acoparon a gusto, a la joven que llamaba El mamito navito contenta Eba esa Navidad componiéndose de vestido Paralándose de peinapito La cica del mamito navito Por donde el churumbe Tiene que andar en el abuelo Y no tiene que lanzar Le he hecho una paleta de agua Como un perro a rebocar El mamito navito contenta Eba esa navidad componiéndose de vestido Paralándose de peinapito La cigana, el pabito, el návido, por donde churume El que anda de enamorado y no tiene que jazar El churuma de agua como perro a rebocar El churuma de agua como perro a rebocar El churuma de agua como perro a rebocar El pabito, el návido, por donde churume El churuma de agua como perro a rebocar Отle compadre Por donde se uruste Vamos a pasar con otros lindos compadre Para que sigan bailando, sigan divirtiendo Se llaman los enanitos Si rasparon el mueble ¡Vámonos, Chapo! ¡Échale, tijera! ¡Échale, tijera!